Las actividades extracurriculares en Hacienda Los Alcaparros son espacios de exploración en los que los niños fortalecen sus habilidades, desarrollan su creatividad y descubren nuevas disciplinas que les permitirán abrirse a mundos nuevos. Nuestro programa de extracurriculares está conformado por 21 talleres que acercan a nuestros estudiantes a las artes, a los deportes y a las disciplinas complementarias que enriquecen su educación. Contamos con clases de voz e instrumentos musicales, de cuerpo y movimiento, como equitación, ciclomontañismo y taekwondo, y de ciencia, tecnología y robótica, entre otras. En preescolar, las extracurriculares ocurren durante el horario escolar y a partir de primer grado de 3 a 5 de la tarde. En modalidad virtual, nuestras extracurriculares siguen abiertas y ofrecemos clases de piano, guitarra eléctrica, guitarra acústica, violín, batería, canto, bajo eléctrico, instrumentos de viento, dibujo, cómic, taekwondo, ciencia, tecnología y robótica, gimnasia y culinaria. Todas las clases virtuales son dictadas a través de la plataforma Teams de 3 a 5 de la tarde. Las inscripciones tanto para las actividades presenciales como virtuales son semestrales. Para más información, escriba al correo extracurriculares arroba alcaparros punto edu punto com.